Estamos muy contentos, la verdad que este año, como bien dijiste, se volvió, esta es la segunda edición del Argentinito de Hockey. Tenemos 12 clubes, sumamos la categoría de octava, tenemos el modo campamento y la modalidad de 7, así que estamos teniendo aproximadamente más de 220 nenas acampando y participando en el torneo, así que estamos sumamente felices. ¿En qué consiste el torneo TAMI? ¿Qué es lo que se va a estar desarrollando en el campo de juego? En el campo de juego hay dos canchas, como es modalidad 7 es reducido, no es como normalmente se juega en el hockey, así que va a haber dos canchas donde van a estar jugando primero la categoría sub-12 y después la categoría de octava. El juego es casi lo mismo, nada más que es un modo reducido de cancha. Y esto arranca hoy viernes y se va a extender hasta el día sábado, ¿no es cierto? Exacto, arranca a partir de hoy a las 7 de la mañana, ya estuvieron llevando las nenas, estuvieron acreditando, a las 9 comienzan los partidos, a la noche tenemos a las 20 y 30 el acto inaugural, tenemos fiesta de disfraces, un montón de sorpresas y termina mañana a las 8 de la noche, es el último partido, digamos, para el torneo de la Copa de Oro. No sé si estuviste en lo que fue la idea del primer argentinito, pero ¿cómo surgió esto de hacer este tipo de torneo? Mira, la idea surgió a partir de Mika, que es la profe de inferiores, junto con Mika y Tommy, surgió la idea, año pasado le hicieron así a los sopapos con los padres y bueno, este año se volvió a repetir y quiso volver a hacerlo, así que le estamos dando una mano para... este año es una apuesta muy grande y lo pudimos resolver y estamos sumamente contentos. Y también lo bueno es que pueden aprovechar el gran espacio que tienen acá en el predio, más allá que la cancha que es muy linda, estamos viendo carpas por todos lados, bueno, esos son los lujos que se puede dar a un club como argentino. La verdad que estamos súper agradecidos por el club, por las instalaciones, la gente cada vez que viene al club se va sumamente contenta y sabe que está segura y cuidada, así que la cancha, el predio está copado completamente, todo el sector de atrás tiene todas las canchas, tenemos la cantina que está bien puesta, tenemos también un par de puestos donde la gente puede venir a comprar cosas, hay licuados, jugos y sí, el predio para mí es el mejor lugar y el lugar más seguro donde la nena puede estar en la cancha. Contame, Tommy, no te voy a decir que me digas todos los clubes, pero más o menos, ¿clubes de qué partes han venido acá al torneo? Tenemos de Entre Ríos, tenemos a Capivá, después tenemos a Alma, tenemos Uni, tenemos gente de Zapereira, tenemos gente de San Martín de las Escobas, tenemos gente de Vera y Pintado, tenemos el SEC en Boca de Nelson, de todos lados. Como siempre que se hace este tipo de torneo, es tratando de que vengan clubes de distintas partes, porque eso también es lo que sé que sea lindo el torneo. Totalmente, la verdad que este año no solo quisimos invitar a clubes que ya están formados y que tienen toda la línea, sino también la posibilidad de darle a los clubes que están empezando a arrancar, a tener la disciplina, hay muchos que no son clubes, que son centros deportivos, y nos parece que es lo más lindo, contagiar, motivar a que puedan ver que esto puede seguir y que cada vez cada club pueda tener más nenas para que el hockey pueda seguir creciendo.